Si eres propietario o estás pensando comprar una vivienda sin ascensor, este vídeo te interesa porque te voy a contar en qué supuestos es obligatorio para la comunidad la instalación del ascensor. Hola, soy José Ruiz y vendo casas bonitas en la inmobiliaria E-Home de Ghecho. Si vas a comprar o vender tu casa, suscríbete a mi canal y aprenderás todos los trucos para hacerlo con total seguridad. La ley dice que la decisión de instalar un ascensor se tiene que aprobar en junta de comunidad con el voto favorable de la mayoría de los propietarios y que a su vez representen la mayoría de las cuotas de participación en la comunidad, salvo que lo solicite un propietario en cuya vivienda o local vivan, trabajen o presten servicios voluntarios personas con discapacidad o personas mayores de 70 años. En este caso sí que es obligatorio sin necesidad de que lo apruebe la comunidad. En resumen, es obligatorio pagar la instalación de un ascensor en dos casos, si es la voluntad mayoritaria de la comunidad o si lo solicita un propietario por motivos de discapacidad o de edad mayor que 70 años. Por último, INMO Consejo, consulta las últimas actas de comunidad para saber si está prevista la instalación de un ascensor. Si este vídeo te ha parecido útil, ya sabes, dedito para arriba y suscríbete al canal. Y si quieres vender tu casa conmigo, háblame por WhatsApp y agendamos una reunión para conocernos.